¡Qué leales estudios! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 40 con el Nottingham Forest del Bosque de la Premier League ¡Hell! Nottingham Forest y leales youtuberos Episodio histórico, ya saben, breve paréntesis porque este es el primer, primer episodio oficialmente con todo el equipo nuevo si no han visto ese video donde hablo de todo el equipo vayan a ver prácticamente los últimos dos episodios y ya se cierra el paréntesis sin más preámbulos simulamos este partido de Capital One Cup contra el Wolverhampton porque básicamente pienso que tenemos que ganar este partido sin mayor problema vemos que Ryan Gould, Ryan Oro anota el primer gol y creo que es su primer gol con el Nottingham Forest así que ya comenzamos bien este episodio vemos que meten a Chris Coff en el lugar de Nathan Redmond también entra Carmona, el juvenil argentino empata McDonald, mete su doblete Ryan Gould ¿Qué está pasando en este partido? el Wolverhampton se nos está poniendo de tiro ¿Será que nos quieren eliminar de la Capital One Cup? torneo del que recuerden, estamos defendiendo nuestro título minuto 110, ¿qué está pasando? ¡Anoten gol por el amor de Dios! ¡No lo puedo creer! lo ganamos en penales 4-3 leales youtuberos la bala pasó cerca pero por lo pronto nosotros avanzamos y leales youtuberos nos llega una oferta de Inglaterra para dirigir a la selección inglesa ¿Qué hará Carlos Reynoso Jr.? ya saben que ustedes siempre tienen la razón, ustedes son los que votan deciden en esta serie deberíamos tomar a la selección inglesa es una posibilidad, o la selección argentina la selección mexicana, no lo sé leales youtubers, necesito escuchar su opinión y por lo pronto nos vamos al primer partido del episodio porque nos enfrentamos al Queen's Park Rangers en el Kuwait City Ground Nottingham Forest contra Queen's Park Rangers QPR, QPR, qué horrible son esta pronunciación y leales youtubers, es un partido muy importante porque recuerden que no estamos persiguiendo al Chelsea por la, el hermoso Chelsea el hermoso Chelsea equipo de mi corazón, de mi pasión no le digan a nadie el Nottingham Forest bueno Carlos Reynoso Jr. tal vez no creó tanto esa afición por el Chelsea a lo mejor como su padre pero ya saben que casa de deporte si la tiene y nosotros vamos a ver las alineaciones así nos paramos este es el cuadro de lujo el once de gala prácticamente aunque le damos la posibilidad de iniciar a Ryan Gold que tuvo muy buen partido y también a Nathan Redman le damos descanso a jugadores como Ayserich y como Thangui Baluli porque en media semana tenemos la visita del Valencia para lo que es ya la segunda vuelta de la fase de grupos de la Champions League así se para el Queen's Park Rangers ahí tiene a Colker Misage Junsu Gyeong de aquí Taylor Roy Fer muy bueno Charlie Austin Junior Hoylet Andrade que creo que recién lo ficharon en la banca tienen a Graziano Pelé ojo con eso ficharon a Graziano Pelé tiene a Charlie Austin y a Graziano Pelé primer jugador del partido el balón le cae al Lobo Ings que de inmediato se le abre el hueco dispara pero McCarthy es una salvada espectacular pero más que espectacular fifesca y a qué me refiero con esto de fifesca vemos en la reiteración remata Ings y prácticamente la sacó de lado increíble ¿no? siguiente jugada nos vamos en contragolpe este es Ryan el oro gold vemos el pase que le pone a Dan Ings es simplemente espectacular el Lobo Ings esta se la sabe de desayuno se la sabe de memoria recorta adiós al defensa el balazo y gol del Lobo Dan Ings que anota lo que es su quinto gol si no me equivoco en esta liga así lo celebra Ryan Gold Nathan Redmond la asistencia para Ryan oro gold no si entienden por oro gold gaúl si Dan Ings anota su quinto gol de la temporada aquí en la Premier League pero va a reaccionar el Queens Park Rangers con Yuk Sung Jung que manda el centro a Leroy Fer el jugador holandés excelente jugador a mi no me gusta verlo en el Queens Park Rangers la verdad creo que podría estar en un mejor equipo tal vez de media tabla tal vez un poco más grande en la banca no lo sé Leroy Fer creo que es muy bueno el número 10 del Queens Park Rangers ex Norwich siguiente jugada ataca en contragolpe el Nottingham Forest porque vamos perdiendo 2 a 1 no les mostré el otro gol leales youtuberos porque no sé la verdad creo que ahí me falló la edición aquí remata Ryan Gold y excelente el remate de Gold y vemos no sé que haya marcado el ámbito pero reaccionó de forma extraña Ryan Gold ya no sé por qué todavía estoy aprendiendo la edición estoy usando recuerden Final Cut Pro X estoy aprendiendo a editar en este programa y ahí tengo mi primer fallo el primer fallo en este programa Jordan Henderson con la individual y Alex McCarthy una vez más salvando prácticamente de lado aquí se va el balón Thomas Vermeulen intentaba robarla pero el árbitro decreta el final y perdemos 2 puntos ¿qué digo? 2 puntos perdemos 3 puntos de locales frente al Queens Park Rangers el público que hizo el viaje celebra este es un golpe anímico este es un golpe anímico en nuestra búsqueda por la Premier League por la Capital One Cup por la FA Cup por la Champions League vemos que acabamos con un 4-2-4 metía a Zambalonga a Derlis González a Baquela no pudimos empatar el partido lamentable y ahora nos vamos a ver un informe de plantilla porque ya estamos si no me equivoco en el mes de noviembre y ya creo que es noviembre u octubre creo que es noviembre porque ya es la segunda vuelta de la Champions League ahí ya me falló un poco también eso es que esto lo grabé hace rato y apenas lo estoy grabando el comentario vemos que han progresado muchos jugadores y lucen muy bien recordando que también le han estado una promesa emocionante una promesa emocionante Ryan Gold pues aún no lo muestra Loris Carius lo ha hecho muy bien Nathan Redman también aunque no han progresado pero aún así han actado de forma espectacular Gary Brill le vamos a dar poco a poco más minutos poco a poco a los jugadores les vamos dando más minutos la LLT no quieran que de golpe los mete en el once inicial por ejemplo ahí me comentaban James Wilson ya merece ser titular y yo les pregunto de verdad ustedes pondrían de titular a James Wilson sobre Dannings en este momento yo personalmente no yo soy el entrenador del Northam Forest y por eso he decidido no ponerlo sin más preámbulos nos vamos a este partido importantísimo en el Kuwait City Ground donde recibimos al Valencia al Valencia que creo que todavía no tiene no sé si ya sean uno el entrenador o no aquí no tengo ni idea el Borussia Thurman tiene siete puntos yo nosotros y el Valencia tenemos cuatro el Pau Salónica tiene un punto así que este partido es importantísimo aún está muy peleado todo el grupo en general pueden clasificar los cuatro equipos pero nosotros nos vamos a intentar encargar de que el Valencia no acceda a la siguiente fase a la fase de octavos de final que pasemos nosotros y el Borussia Thurman así parecería indicar la lógica porque el Pau Salónica dudo que le gana al Borussia Thurman dudo que nos vuelva a ganar a nosotros digo que nos gana a nosotros y dudo que le gana al Valencia y creo que no lo ha hecho solo tiene un punto y así luce que hermoso está el uniforme del Valencia tengo que decirlo de verdad así separa el Nottingham Forest el once de lujo el once de gala todos los mejores jugadores de la pretemporada de las tres temporadas que vamos la tercera temporada es esta de las dos temporadas pasadas de la tercera temporada que es esta y creo que tenemos un equipo que ha competido muy bien la liga las copas que estamos enfrentando vamos a ver como se para el Valencia con Jomé Tamendi Mustafi ahí está guardado el titular es guardado Paco Alcácer Nicolás Gaitán Sofía Feguli Dani Parejo Carles Gil buen once el que presenta el Valencia sin más preámbulos contra golpe Valentina Iserich le va a dar el balón aquí a Ryan Gold no a Dan Ings porque Ryan Gold le puso un pase similar a Dan Ings en el primer partido y ahora Dan Ings hace algo prácticamente similar recortando rompiéndole la cintura al defensa excelente el remate de Dan Ings y la afición se vuelve loca porque le anotamos al Valencia en la Champions League le anotamos excelente el golazo de Dan Ings al primer palo del portero seis goles en la Champions League y Dan Ings antes del partido me dijo tengo hambre de gol tengo hambre de gol y ojo que este es Dani Parejo el que nos intenció en el primer partido para Carles Gil Carles Gil remata y el palo le dice que no a Carles Gil por poco el Valencia se hacía presente en el marcador pero Carles Gil no logró concretar ese balón importante que le había puesto Dani Parejo otra vez contra golpe otra vez Valentina Iserich otra vez Dan Ings pero ahora le va a ganar la espalda a Gallá que hiciste Gallá remata Dan Ings otra vez el primer palo del portero otra vez Dan Ings doblete del lobo Ings del delantero inglés Gallá se vio horrible en esa jugada le ganaron la espalda le ganaron la dignidad a Gallá y Dan Ings no perdona séptimo gol de la competición para Dani Ings increíble nos vamos al segundo tiempo Valentina Iserich Dani Ings ¿qué va a hacer Dani Ings? hat-trick de Dani Ings y Valentina Iserich se anota se anota un triplete de asistencias creo que la segunda asistencia no fue de Valentina Iserich pero de esta sí estoy seguro que fue Valentina Iserich otra vez conectando con Dani Ings y Dani Ings no perdona define ahora con la pierna izquierda otra vez al primer palo del portero Dani Ings ocho goles en Champions League está on fire siguiente jugada Derlis González entró el cambio Derlis González con Dani Ings Dani Ings le respeta el esfuerzo a Derlis González Derlis González ya vio Scott Sinclair que remata de primera como viene gol de Scott Sinclair cuatro cuatro a cero le estamos metiendo al Valencia pero calmantes Montes momento que soy lento porque recuerden la última vez que estuvimos ganando cuatro a cero en el Champions League yo sí lo recuerdo nos empató en una remontada bueno en una empatada histórica del Borussia Dermann allá en el Signal Iduna Park pero ahora con cuatro a cero en nuestra cancha el minuto setenta y tres luce muy complicado y más cuando el balón le queda a Sebastian Larson en el contra remate Sebastian Larson golazo golazo del jugador de Suecia Sebastian Larson que la prende de volea que anota en la Champions League entró de cambio Jordan Henderson con la asistencia qué buen gol la verdad el remate primero con un poco de giridilla pero después el contra remate de volea no se la pensó dos veces el sueco excelente la mandó a guardar Sebastian Larson que anota también su primer gol en la UEFA Champions League excelente partido partido de run redondo el Nottingham Forest vamos a intentar cerrar el partido con la portería imbatida pero ataca el Valencia ataca Vinicius Araujo Vinicius Araujo gol cinco a uno no pudimos mantener la portería imbatida pero de igual manera le ganamos cinco a uno al Valencia le pasamos por encima le pasamos la planadora al Valencia excelente resultado que nos va a poner nos va a posicionar seguramente en la segunda posición y válgame la redundancia de la UEFA Champions League en el grupo A que estamos si no me equivoco detrás del Borussia Dortmund y el Valencia va a tener que seguir luchando para conseguir su puesto en la siguiente fase pero el Nottingham Forest da un paso gigantesco en su cancha recordando que también vamos a recibir aquí al Borussia Dortmund vamos a ir a visitar al Pau Salónica en la última jornada así lucen las calificaciones le dimos minutos al final a Zombalonga pero no hizo nada a Zombalonga ha estado muy mal a Zombalonga Icerich si se apuntó dos asistencias Henderson una Derlis González una partido redondo de verdad el Nottingham Forest estoy muy contento los partidos se juegan en leyenda les recuerdo eso y ahora nos viajamos y se están viendo este estadio no están equivocados Etihad Stadium Manchester City contra Nottingham Forest partido de locura en este hermosísimo estadio el número dos contra el número tres estamos a un punto del City a tres puntos del Chelsea el Tottenham nos persigue con 19 unidades Fernando Palomo y Mario Alberto Kempes narrando el partido yo creo que voy a dejar esa narración de verdad a mí me encantan estos dos cuates ahí está el hombre el genio del City Touré y allá y allá Touré como ustedes le quieran decir lo que está rarísimo del FIFA no sé si recuerdan que en la primera o segunda temporada el City fichó a Oscar ahora ficharon a Diego Costa no lo puedo creer vamos a ver las alineaciones Scott Sinclair ustedes saben que es el capitán se ha ganado la capitania desde que llegó en la primera temporada vemos ahí está Diego Costa Marcos López está Lollor que no sé quién sea Negredo y Agüero en la banca Negredo al parecer regresó de su préstamo del Valencia Agüero en la banca y Diego Costa titular Marcos López Marcos López de inicio increíble así nos preparan estos hermosos cánticos allá en el Etihad nosotros salimos con Jiménez de titular porque Vermeulen venía cansado y también le damos oportunidad a Derlis González que dio un partidazo allá en Nottingham allá contra el equipo del Valencia y nosotros este así que es como el equipo entre A y B Derlis González vemos el autopase que se pone el paraguayo Derlis González por velocidad Derlis González quiere hacer la jugada individual que va a hacer Derlis González no pasó a mayores excelente la barrida excelente la cobertura defensiva siguiente jugada este es Valentín Eiserich que busca a Derlis González que va a hacer el paraguayo Derlis González a quien va a buscar va a rematar no se la da Valentín Eiserich que remata y pasa centímetros del palo de Willy Caballero no de Joe Hart también de Willy Caballero de titular excelente el pase que ponía Derlis González pero Valentín Eiserich no pudo cerrar la pinza no pudo meter el gol así que nos vamos a ir a la siguiente jugada minuto 30 y vemos aquí a Derlis González que la roba en la banda de la derecha que partido está mandando Derlis González el balón con Jordan Henderson que remata pero Willy Caballero en el fondo estirándose cuan largo es para sacar ese balón excelente lo de Derlis González este partido la jugada que hizo en la banda de la derecha simplemente exquisita como la sacó ahí sin que saliera de la línea de Cal minuto 45 con 4 agregados leales youtuberos saquen su libreta anotaciones porque esto es contragolpe 101 contragolpe one on one Derlis González saliendo desde la propia área y Dan Hicks le respeta el esfuerzo a Derlis González el paraguayo Ghost Pit Reiser gol de Derlis González Ghost Pit Reiser Ghost Pit Reiser Ghost Pit Reiser go meteoro Derlis González excelente lo del paraguayo la jugada que organizó desde su propia área desde el área del Nottingham Forest el 18 del Nottingham Forest anota su gol número 2 en la liga el siguiente partido el siguiente partido el siguiente tiro es de Touré Yaya contra Ben Foster Ben Foster el travesaño le dicen que no a Touré Yaya que intentan empatar el partido minuto 77 otra vez el Equin Mangala es derribado es derribado el Equin Mangala por Sebastián Larson quien entró de cambio pero si vemos la reiteración ya saben que a mí me encanta levantar polémica leales youtuberos yo digo que no era penal para empezar no le piqué a nada vemos que fue eso no lo puedo creer Touré Yaya los 11 pasos Ben Foster contra Touré Yaya Touré Yaya contra Ben Foster vemos a Ben Foster con esa mirada fría y calculadora intenta intenta desconcentrar a Touré Yaya lo logró lo logró Ben Foster lo logró Touré Yaya falla el penal lo estrella contra el travesaño Dan Ings intenta anotar el último gol recepciona no fue la recepción correcta Willy Caballero sale detiene ese balón intenta salir pero se toma todo el tiempo el mundo Willy Caballero le ganamos de visita al Manchester City en el Etihad 1 a 0 en un partido importantísimo que increíble no le ganamos 5 a 0 al Valencia 1 a 0 al Manchester City y perdemos 2 a 1 con el Queens Park Rangers solo en leyenda solo en modo leyenda en el FIFA 15 modo carrera Nottingham Forest así lucen las calificaciones y al final metí la línea de 5 ahora si el camión atrás porque queríamos sacar los 3 puntos como fuera como de era lugar aquí del Etihad y son 3 puntos importantísimos tu desempeño es el indicado tú eres el director técnico ideal para este equipo gracias me alegra que tengan esa confianza en mi Chris Cogen me dice oye nos da me das más minutos viejo de verdad no puedo Chris Cogen tienes una valoración muy baja no me gusta lo que has hecho en los entrenamientos pero creo que te mantengo aquí como una figura del equipo como un jugador experimentado que conoce pies a cabeza el Nottingham Forest así como vemos de pies a cabeza la Barclays Premier League el Chelsea en la ubicación número 1 en la posición número 1 nosotros estamos a un punto de ellos en lo que respecta al goleo Rennie es el máximo anotador con 6 goles y lo sigue Datings con 5 y otros jugadores vemos que no hay nadie más del Nottingham Forest ahí en esa tabla si nos vamos a la asistencia vamos a ver si encontramos alguien más del Nottingham Forest y efectivamente ahí está Nathan Redmond y sigamos a las porterías imbatidas no solo está Foster también está Loris Karius el Insecarius leales youtuberos es esto de este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados si son muy importantes en casa deportes leales youtuberos no olviden comer frutas y verduras y seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar entre los de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa leales youtuberos ahí nos olemos jete